No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, buscando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, buscando su paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por nuestros hermanos emigrantes, por la conversión de los pecadores, por la salud mundial, y también pedimos por nuestros difuntos, el Padre Steven, unimos a las intenciones de las personas que han hecho el rosario, a estas intenciones, especialmente por estas almas, el Padre Steven, por todas las benditas ánimas, por Jesús Vicente Rosales, Nancy Quintero, Gabriel Méndez, Elena Carolina Rincón, Lice Albornoz, Marisa Evia de Varela, Monseñor Julián Segurola, Edelmira Martínez de Cepeda, Mario Pérez Rincón, Enna Leal Olivares a siete días, José Ramón Colmenare, Pedro Mogollón, Jesús Manuel Sánchez, Luis Colmenare, Jonathan Bautista, Paisano Sánchez a quince años de su partida, Pedro Mogollón, Iván Antonio Ramírez, Ana Paulina Cárdenas a cuatro meses de su partida, Luis Jaime a cuatro meses de su partida, Gerardo Zambrano, Abelino Sánchez, Andrés Maldonado, Ubaldina de Buenaño, Ramón y Rodolfo Benoño, Ángel María Sánchez, Socorro Barragán, Pablo Sánchez en Mapere, Paula Duarte a nueve meses de su partida, Flor de María Chacón, Valeriano y Valdomero, María de la Cruz, a catorce años de su partida, Aura Joana Velasco, que partió ayer al cielo, y por todas las almas, la más necesitada. También nos piden por la salud, especialmente, para poner fin a esta pandemia, y nos unimos a la salud de los siguientes hermanos. Por nuestro hermano Calixto Díaz, que está delicado de salud, por Willy A. Díaz, licenciado Heraida, Rodríguez, que inició psiquimoterapia, por Mary Bustamante Roja, Midre Cardoso, para que sane sus piernas, L. Guerra, al señor José, Heraida Rodríguez, María Consuelo, Eduardo Escalante, Isabel Cristina, también al doctor Willio Varilla, Anis Pérez, Soraya Camargo, Adelfa Sánchez, Alba Aurora, y Yolanda Sánchez Barragán, Gabriela Estefani, Julia Roja, Gladys Sepúlveda, Aura Elena de Contreras, Blanca Carrero, y Mari Génesis, Vianney Colmenares, Crisma Pérez, una niña, Alejandrina Díaz, Jesús Alirio, Sely, Rosa Minta Belén de Labrador, Dulce María Arellano, Nubia Roja, Alfonso Martínez, Jovino y Pedro, Sambrano, Carmen Gáme, y Belki Silva, y por la salud de todos los enfermos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todo, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros, Cristo, ten piedad, Señor, 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 De nosotros Oremos Padre misericordioso Que nunca deja de tus manos A quien has hecho arraigar en tu amistad Conciernos vivir siempre movidos por tu amor Y un filial temor de ofenderte Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del segundo libro de los Reyes El día 10 del mes décimo del año noveno del reinado de Cedecías Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén con todo su ejército La sitió y construyó torres de asalto alrededor de ella La ciudad estuvo sitiada hasta el año undécimo del reinado de Cedecías El día 9 del cuarto mes Cuando el hambre había arreciado en la ciudad Y la población no tenía ya nada que comer Abrieron una brecha en la muralla de la ciudad El rey Cedecías Y sus hombres huyeron de noche por el camino De la puerta que está entre dos muros del jardín del rey Y ocultándose de los caldeos Que tenían cercada la ciudad Escaparon en dirección al desierto El ejército caldeo persiguió al rey Y le dio alcance en los llanos de Jericó Donde su ejército se dispersó y lo abandonó Los caldeos capturaron al rey y lo llevaron a Rivlá Donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia Quien lo sometió a juicio Nabucodonosor hizo degollar a los hijos de Cedecías En su presencia Mandó que le sacaran los ojos Y lo condujo encadenado a Babilonia El día séptimo del quinto mes del año décimo noveno Del reinado de Nabucodonosor en Babilonia Nebuzaradán, jefe del ejército Caldeo y súbdito del rey de Babilonia Entró en Jerusalén Quemó el templo del Señor El palacio real Y todas las casas de Jerusalén Los soldados caldeos que estaban Con el jefe del ejército Destruyeron las murallas que rodeaban la ciudad Nebuzaradán deportó al resto de la población Y también a los que se habían rendido al rey de Babilonia Y sólo dejó a algunos campesinos pobres Para trabajar las viñas y los campos Palabra de Dios Te alabamos Señor Tu recuerdo Señor Es mi alegría Tu recuerdo Señor Es mi alegría Junto a los ríos de Babilonia Junto a los ríos de Babilonia Nos sentábamos a llorar de nostalgia De los sauces que estaban en la orilla Colgamos nuestras arpas Tu recuerdo Señor Es mi alegría Aquellos que cautivos nos tenían Aquellos que cautivos nos tenían Pidieron que cantáramos Pidieron que cantáramos Decían los opresores Algún cantar de Sion Alegres cantemos Tu recuerdo Señor Es mi alegría Es mi alegría Pero ¿Cómo podíamos cantar un himno al Señor Señor en tierra extraña? Que la mano derecha Se me seque Si de ti Jerusalén Yo me olvidara Tu recuerdo Señor Es mi alegría Que se me pegue al paladar la lengua Jerusalén Jerusalén Si no te recordara O si fuera de ti Alguna otra alegría Yo buscara Tu recuerdo Señor Es mi alegría Tu recuerdo Señor Es mi alegría Es mi alegría Es mi alegría Busca primero el reino de Dios Y su justicia Él te dará las demás cosas Aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu escrito Del Santo Evangelio según San Mateo Glória a ti, Señor En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo, Señor, si quiere, puede curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, si quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no lo vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la semana 12 decimasegunda del tiempo ordinario y en varios días hemos meditado, hemos reflexionado. El libro de los reyes, ya vamos en el segundo libro y en estos días nos hablan de los poderes, los reyes que han pasado, reyes que han sido fieles a Dios juntamente con sus profetas y otros que no. Y hoy vemos en la primera lectura, el destierro de Babilonia. Página triste para el pueblo judío, el pueblo de Dios, lo que nos relata hoy la primera lectura. Vemos el destierro del pueblo de Babilonia, el reinado de Nabuconosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén. Nabuconosor, uno juntamente con uno de sus funcionarios, encendió el templo, el palacio real y la casa de Jerusalén y pasó fuego a todos los palacios y llevó a cautiverio al resto del pueblo que había quedado en la ciudad. Muchos años tuvieron que pasar, 50 años por lo menos, para que el pueblo volviera a su patria y restablecer su identidad y costumbre. Pero nuestro Dios, posteriormente, extendió su amistad a toda la humanidad con la llegada de Jesús. Jesús llega a todo el mundo, no puramente a un pueblo preferido, no puramente a los hijos de Israel, sino que Dios, Jesús, llega a toda la humanidad. Aquellas personas donde no hay sacerdote, el pueblo más lejano, ahí está Dios. Por eso murió, por eso resucitó, por eso nos regaló el Espíritu Santo, porque Dios extiende su amistad a toda la humanidad con la llegada de Jesús. Lo que vemos en la primera lectura son poderes. Sabemos que el rey Nabucodonosor, este rey, hizo desastre y por eso la llamamos nosotros el destierro de Babilonia. Que el pueblo de Israel, el pueblo judío, la pasó muy fuerte, pero la mano de Dios estaba con ello y también está con toda la humanidad. Hoy en el Salmo hemos meditado, el Salmo 136, que tenemos que acordarnos de Dios. Decía el Salmo, que se me pegue al paladar la lengua Jerusalén, si no te recordara o si fuera de ti, alguna otra alegría yo buscara. Y tenemos que acordarnos de Dios, que la mano derecha se me pegue, si de ti Jerusalén yo me olvidara. De Dios todos tenemos conocimiento, los creyentes, los no creyentes, pero tenemos una idea, quién es Dios. Algunos, algunos se hacen una idea muy pequeña y sabemos que Dios es todo para nosotros. Porque si tenemos salud, podemos trabajar, si tenemos salud, podemos hacer muchas cosas y por eso que la mano derecha se me pegue o se me paralice, si de ti Jerusalén yo me olvidara. De nunca olvidar a Dios. En este tiempo de prueba, en este tiempo de pandemia, muchas personas se han acercado, pero también otros se han alejado de Dios y dicen, tengo que morir de algo. Y no es tanto que tenemos que morir de algo, sino recordar de que Dios es el único que puede salvarnos y es el único que puede curarnos. Vamos al evangelio de hoy. El evangelista según San Mateo, hay una palabra muy bonita de hoy del evangelio. dice que se le acercó un leproso. Lo que uno tiene que hacer, lo que tiene que hacer un hijo de Dios y un hombre de Dios para buscar no los intereses propios, sino la sanación o lograr muchos favores de Dios o bendiciones de Dios, primero postrarse, reconocer que al único que tenemos que doblar rodillas es a Dios. Dice el evangelio, se postró ante él y le dijo, Señor, si quiere, puede curarme. Escuchen bien la expresión, Señor, si quiere, puede curarme. Y muchas veces le decimos a Jesús que nos cure, que nos sane, que quite de nosotros muchos problemas o muchas dificultades, pero aquí tenemos que bajar la cabeza y esperar si Dios quiere, puede curarme, puede sanarme. Es lo que nos dice hoy el evangelio. Si quiero, dice Jesús, queda curado. Este si quiere, vemos hoy en el evangelio la entrañable misericordia de Jesús con todos los que se acercaban a él en busca de ayuda en la casa y en este caso de hoy es una lepra, quiero, queda limpio. Sabemos que la misericordia de Jesús brota de su amor hacia todos nosotros y por eso prescindimos de toda su vida. Cuando nos acercamos a Jesús, nunca debemos de hacerlo con miedo. Hay personas, voy a ver si la pego, voy a ver si el Señor se acuerda de mí o voy a pedir ese favor a ver si me sale. No, Dios no es una magia, una varita mágica no. Y no hay que tenerle miedo a Dios en el sentido de que hay que ser amigo, ser cercano con Él. Cuando nos acercamos a Jesús, nunca debemos de hacerlo con miedo como si fuera un juez soberano, como que el que impone leyes, normas, si usted no hace esto, se condena, Dios no es así, Dios es amor, Dios es misericordioso. Pero tampoco debemos descuidar la moral, no tenemos que descuidar las leyes, las normas y por eso es importante ver a Jesús como un amigo, como un hermano, no verlo como un juez soberano que nos va a echar en cara nuestros defectos. Muchas personas cuando se confiesan, dicen, ay, pero que Dios no me va a perdonar este pecado de mentira o este pecado de borrachera o cualquier clase de pecado. No ver a Dios como ese juez, como esa persona que pone alguna voz de autoridad, porque Él tiene autoridad, pero verlo cercano y ver la palabra misericordia y la palabra amor, acercarnos ante Él, que Él sí lo sabe todo, Él sabe lo que nosotros le pedimos, Él quiere curarnos a todos de nuestras heridas, de todas nuestras posibles lepras. Si se lo pedimos como este leproso, de rodillas, hay personas que no doblan las rodillas y tenemos, por eso en la Eucaristía nos ponemos de rodillas y hay personas que les cuesta doblar las rodillas delante de Jesús. En estos días meditaba y les decía a un grupo de personas, haciendo la Eucaristía, les pedía a ellos que cuando abren los templos, lo primero que tenemos que visitar es a Jesús sacramentado, doblar las rodillas delante de Él y en la Eucaristía colocarnos de rodillas, porque Él conoce nuestras heridas y todas nuestras posibles lepras. Vení a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo los aliviaré, Él nos muestra el camino para que vivamos nuestro día y nuestras noches con ilusión y con sentido. Un día más no dejemos de pedir a Jesús que permanezcamos siempre con Él en su amistad y en su amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a hacer la oración de los fieles, donde vamos a pedir por todas las intenciones, especialmente por aquellas personas que nos escuchan por Radio Natividad. Oremos a Dios Padre que apacigüe la tormenta en suave brisa. Por la Iglesia, para que confíe en quien conduce la barca al ansiado puerto, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que luchan sin esperanza y piensan que sus esfuerzos son en vano, para que encuentren junto a ellos al que domina el viento y las aguas, roguemos al Señor. Por los que sienten admiración por Cristo como hombres fuera de serie, para que descubran que con Él lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que comprendamos que Él vive en comunión con Cristo, es ya criatura nueva. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por todas las intenciones de esta Eucaristía. Por las intenciones, Monseñor Mario Moronta. Por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan. Por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero. Por nuestros difuntos, el Padre Estive y los difuntos que hemos nombrado en la Eucaristía. Por la conversión de los pecadores, por la salud mundial y por la paz en nuestros corazones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy queremos ofrecerte, Señor, nuestras manos y nuestra juventud. Nuestra esperanza, nuestros anhelos, nuestra vida para Ti. Acéptalo, Padre celestial, son para Ti. Solo para Ti, te lo ofrecemos con el vino y el pan. Y queremos que bendiga con Tu amor, lo del altar y lo del corazón. Son para Ti, solo para Ti, te lo ofrecemos con el vino y el pan. Y queremos que bendiga con Tu amor, lo del altar y lo del corazón. Son para Ti, solo para Ti, te lo ofrecemos con el vino y el pan. Y queremos que bendiga con Tu amor, lo del altar y lo del corazón. Orar, hermanos, para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza que vamos a ofrecerte a fin de que purifique nuestros corazones y podamos corresponder a Tu amor con nuestro amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Tu Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo que nos hiciste a Ti. Dios y Padre nuestro, Tú has querido que nos reunamos delante de Ti para celebrar una fiesta contigo, para alabarte y para decirte lo mucho que te admiramos. Te alabamos por todas las cosas bellas que has hecho en el mundo y por la alegría que has dado a nuestros corazones. Te alabamos por la luz del sol y por Tu Palabra que ilumina nuestras vidas. Te damos gracias por esta tierra tan hermosa que nos ha dado, por los hombres que la habitan y por habernos hecho el regalo de la vida. De veras, Señor, Tú nos amas, eres bueno y haces maravillas por nosotros. Por eso juntos, todos juntos, te cantamos. Vamos a decir, Llenos están el cielo y la tierra de Tu gloria, Hosana en el cielo. Llenos están el cielo y la tierra de Tu gloria, Hosana en el cielo. Tú, Señor, te preocupa siempre de nosotros y de todos los hombres y no quieres estar lejos de ellos. Tú nos has enviado Jesús, Tu Hijo muy querido. Él vino para salvarnos, curó a los enfermos, perdonó a los pecadores, a todos les dijo que Tú nos amas, se hizo amigo de los niños y los bendecía. Por eso, Padre, te estamos agradecidos y te aclamamos. Nos vamos a decir, Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Pero no estamos solo para alabarte, Señor. La iglesia entera que es Tu pueblo, extendida por toda la tierra, canta Tu alabanza. Nosotros nos unimos a su canto con el Papa Francisco y con nuestro Obispo Mario Moronta. También en el cielo, la Virgen María, nuestro Padre San José, los apóstoles y los santos, te alaban sin cesar. Con ellos y con todos los ángeles, te cantamos el himno de Tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Ti. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Padre Santo, para mostrarte nuestro agradecimiento, hemos traído este pan y este vino, a que por la fuerza de Tu Espíritu, sean para nosotros, cuerpo y la sangre de Jesucristo, Tu Hijo resucitado. Así podemos ofrecerte, Padre Santo, lo que Tú mismo nos regalas. Porque Jesús, un poco antes de su muerte, mientras cenaba con sus apóstoles, tomó pan de la mesa y dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cali lleno de vino Y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo Tomen y beban todo de él, porque este es el cali de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Y le dijo, hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección de Dios Padre Santo, lo que Jesús nos mandó que hiciéramos, ahora lo cumplimos en esta Eucaristía Te ofrecemos el pan de la vida y el cali de la salvación Proclamamos así la muerte y resurrección de tu Hijo Él es quien nos conduce hacia ti Así, acéptanos a nosotros juntamente con Él Vamos a decir lo siguiente Cristo murió por nosotros Cristo murió por nosotros Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Cristo vendrá de nuevo Cristo vendrá de nuevo Te esperamos Señor Jesús Padre, tú que tanto nos ama Deja que nos acerquemos a esta mesa santa Para recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo Unidos como en una sola familia En la alegría del Espíritu Santo A ti Señor, que nunca olvidas a nadie Te pedimos por todas las personas que amamos Y por todos los que han muerto en tu paz Especialmente el Padre Steve y Monseñor Segurola Acuérdate también de todos los que sufren y viven triste De la gran familia de los cristianos Y de cuantos viven en este mundo A ver todo lo que tú haces por medio de tu Hijo Jesús Nos quedamos al mirado Y de nuevo te damos gracia Y te bendecimos Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y consenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegido de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Un sed de la paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz 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 Hermanos Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitado A esta cena Señor Señor No estoy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Para los que están escuchando Por la radio Por Radio Natividad Vamos a hacer la comunión espiritual Aunque no puedan recibir a Jesús sacramentalmente Lo hacen espiritualmente Haciendo la siguiente oración Jesús amado Creo que está siempre con nosotros Para apoyarnos en nuestro camino Para apoyarnos en nuestro camino Creo también que está presente En el misterio de la Eucaristía Porque nos ofrece Tu cuerpo y tu sangre Bajo la especie De pan y de vino Para nuestro sustento espiritual Señor Jesús Te amo y quiero vivir unido a ti Deseo recibirte Deseo recibirte en mi corazón Sin embargo No me es posible participar De la comunión sacramental Por eso Hago la comunión espiritual Ven Señor Y toma posesión de mi corazón Consérvame siempre unido A ti Y líbrame del pecado Y de todo mal Amén 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 Amén. 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 No hay duda, sé que es así, dependo solo de ti. Cada día que pasa, crece en mí la confianza, que nada me podrá separar de ti. Sé que debo esforzarme, no dejes de ayudarme, dependo solo de ti. Cada día que pasa, crece en mí la confianza, que nada me podrá separar de ti. Sé que debo esforzarme, no dejes de ayudarme, dependo solo de ti. Y es que tu amor me sostiene. Y es que tu amor me sostiene. No hay duda, sé que es así. No hay duda, sé que es así. Dependo solo de ti. No hay duda, sé que es así. del cuerpo y del espíritu, ser curado de las lepras, de las enfermedades, pedimos a Jesús hostia que cure todas nuestras enfermedades, especialmente a los que están enfermos del COVID-19 y pedimos también por aquellas personas que han querido hacer su comunión espiritual y que han querido recibir a Jesús en la hostia consagrada. Nos postramos en su presencia, le pedimos a Él que nos sane si Él quiere, no nuestra voluntad, sino la voluntad de Él, lo que quiera Jesús para con nuestras vidas. Por eso le manifestamos su amor, le manifestamos su entrega y que Él nos siga ayudando para nuestro crecimiento en la vida cristiana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oremos, renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos de tu bondad, Señor, que cuanto celebramos en cada Eucaristía, sean para nosotros prenda de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua al costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndame. En la hora de la muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima, por la salud mundial. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Plegaria al Santo Cristo de la Grita. Con la certeza de nuestra fe recibida, como don de tu espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabe, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No nos negamos que nos asusta y nos cree angustia. sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana, pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor. Elevemos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos, sabemos que sigues orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de enfermedad sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con las cuales nos sostiene para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Amiramos tu costado abierto que nos muestra tu amamantísimo corazón y te pedimos que detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud corporal y espiritual. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti, nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e intintuciones y sabemos que nos escucha. Da aliento a los que trabajan en el bien del pueblo. Custodia a los más pobres y excluidos y a los enfermos. No nos desampare en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temor y desesperanza por tu sangre redentora mediante la cual ha conseguido convertirnos en hijo de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador. A que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabemos que donde estemos y en la circunstancia que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda, tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. De pecador a pescador, yo quiero ser para ti Señor. De pecador a pescador, yo quiero ser para ti Señor. Yo quiero entrar en el ancho mar, para tus almas ir a buscar, tu palabra proclamar por el mundo entero. Tengo las redes, subo a la barca, me voy por Cristo, por donde él vaya. Tengo las redes, subo a la barca, me voy por Cristo, por donde él vaya. Yo quiero ser para ti Señor. De pecador a pescador, yo quiero ser para ti Señor. Quiero entrar en el ancho mar, para tus almas ir a buscar, tu palabra proclamar por el mundo entero. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.